Hola, me llamo Verónica Camperio y soy monitora de cocina de los centros cívicos de la Coguña. Hoy lo que vamos a hacer es un brownie de chocolate con muertes. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros ingredientes para el brownie de chocolate con muertes y vamos a utilizar 80 gramos de harina. Vamos a utilizar 150 gramos de chocolate negro, este de postres, 200 de mantequilla, 200 de azúcar glas, 4 huevos y por último vamos a quitar unas poquitas muertes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner un cazo con agua y un bol a baño maría para derretir nuestra mantequilla con el chocolate. Bueno, ya tenemos nuestro cazo con el agua y un bol, lo que hacemos es encender el fuego que van a coger la temperatura y lo que vamos a hacer es a precalentar el horno a 180 arriba y abajo para tenerlo listo. Entonces lo que vamos a hacer es cortar un poquito la mantequilla en lados para que se nos deshaga más pronto en unos trocitos. Y lo que vamos es a mezclar, poner la mantequilla en el bol y el chocolate, que se nos vaya derretiendo ahí todo a baño maría. Lo que sí dejamos es poner un trocito de chocolate, un trocito de chocolate para después derretirlo y ponerlo por encima de nuestro gron. Mientras se va haciendo esto, lo que podemos hacer es ir picando las nueces. Esto es lo que vamos a hacer. El tamaño que quedáis vosotros, más grandes, más pequeñitas, eso ya a gusto. Como si no queréis ponerle nueces y le queréis poner otro tipo de fruto seco, nos vale. Y si lo queréis hacer con chocolate blanco, también. Bueno, pues ya tenemos nuestras nueces picadas. Y ahora voy a poner con harina. Bueno, veis, ya se va deshaciendo. Vamos dándole vueltas hasta que lo tengamos por completo. Si vemos que coge mucha temperatura, lo que hacemos es sacarlo del fuego, seguimos trabajándolo y volvemos a ponerlo en el calzo. Bueno, pues seguimos un poquito más hasta que lo tengamos. Bueno, pues tenemos nuestro chocolate con la mantequilla, que lo dejamos ahí un poco y lo que vamos a hacer es poner los huevos en el bol. Ponemos los cuatro huevos. Y vamos a batirlos con el azúcar. Vamos a ir batiendo. A esto no le hace falta el batidora, ¿vale? Con lo que vayamos, ahí. Vamos a ir mezclando bien. El azúcar. Pues batimos bien esto. Bueno, pues tenemos bien batidos los huevos con el azúcar, bien mezclado todo. Y lo que hacemos es ir incorporando el chocolate, que ya nos enfrío un poquito, en esta mezcla de huevo. Vamos a ir echando el chocolate poco a poco. Y vamos mezclando. Echamos todo. Y mezclamos bien. Y ahora lo que vamos a ir haciendo. Vamos a echar la harina y las nueces. Y vamos mezclando. Con movimientos en golpe. Y vamos a ir incorporando la harina a nuestra mente. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar el molde. Y ahora vamos a preparar el molde. Y ahora vamos a preparar el molde. Vamos. Y ahora vamos a ir con la mitad. ¡Gracias! Bueno, pues tenemos bien untadito el molde. Ahora lo que vamos a hacer es espolvorear con un poquito de harina. Un poquito de harina, vamos a echar. Y que ahí se impregne la harina en la mantequina. Bueno, pues ya tenemos la harina y la sobrante lo deshacemos de ella. Ahora lo que tenemos es la mezcla aquí y lo que vamos a hacer es ir echando la harina. Y ya está. Pues ahora ya tenemos nuestro molde. Lo que vamos a hacer es meterla en el horno a 180 grados, perdón, unos 40 o 45 minutos aproximadamente. Bueno, pues ya recogimos un poco y no sé si os acordáis que al principio habíamos dejado una onza pequeñita de chocolate que dijimos que era para decorar nuestro brownie. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo a baño maría y vamos a echar estas dos onzas para derretirlo. Se puede hacer en el microondas. Lo que pasa que en el microondas es tener mucho cuidado. Cada 30 segundos la carne devolvemos porque se nos puede quemar y entonces ya no hacemos nada. ¿Vale? Tenemos que tirar con él. Entonces lo ponemos a baño maría. Bueno. Bueno, pues ya tenemos nuestro brownie. Vamos a apagar el fuego de nuestro horno. Y ya lo tenemos. Bueno, pues ahora lo dejamos enfriar para poder desmoldarlo. Bueno, pues ya tenemos el brownie desmoldado. Lo que teníamos reservado aquí un poquito de chocolate derretido para ponerle unos hilitos por encima. Entonces lo que vamos a hacer es con una cuchara. Vale. Caliendo. Esto es opcional, ¿eh? Si no se os queréis poner, pues no se os ponéis. Bueno, pues ya tenemos nuestro brownie. Y ahora lo vamos a presentar. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro brownie de chocolate. Y espero que os haya gustado. Y el próximo día lo que vamos a realizar es un estudio de manzana. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.